¿Qué es el Partido de la Revolución Democrática? La Declaratoria Universal de los Derechos Humanos de la ONU establece que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. Tenemos el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Prohíbe la esclavitud o a tratos inhumanos. Somos iguales ante la ley. Tenemos libertad de expresión, así como el derecho de un trabajo y al disfrute de su tiempo libre y a la educación. El día de hoy, únicamente las constituciones federales y en nuestra entidad son parte fundamental de la protección de los derechos humanos. Ya que gracias a las reformas constitucionales en esta materia del 2011, los tratados internacionales forman parte obligatoria en toda actividad pública de protección a las personas, siendo así que tenemos un compromiso como legisladores de proteger nuestra actividad, estos derechos fundamentales. Nuestro grupo parlamentario tiene el compromiso asumido por nuestro partido de luchar por promover, ampliar, respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos humanos desde su más amplia aceptación civiles, políticos, económicos y sociales, y como la educación, salud y vivienda, al igual que los derechos culturales, medioambientales, de acceso a la información y a la verdad, a la justicia restaurativa y de solidaridad. Este compromiso para nosotros, el motivo para que estaremos muy al pendiente de las acciones que se lleven a cabo del servidor público que hoy se nombra como defensor de los derechos humanos del Estado de México, el día de hoy votaremos a favor del defensor de derechos humanos en el Estado de México. Sin embargo, nuestro voto de confianza no debe interpretarse como una aceptación ciega. Seremos críticos en la noble actividad que el día de hoy se encomienda. Y también aseguraremos que el recién nombrado OVNUSMAN tendrá en este grupo parlamentario a un aliado para llevar a buen puerto la protección de los derechos humanos de los mexiquenses. El ejercicio de actividad parlamentaria de este grupo parlamentario seguirá impulsando el combate a cualquier forma de discriminación, sea por razones de carácter religioso, político, de género, de origen étnico y social, nacionalidad, identidad cultural, preferencia sexual o de cualquier otra, y pugnaremos por el reconocimiento de los derechos humanos de la tercera y cuarta generación. Tenemos la confianza de encontrar el nuevo presidente o presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, un aliado en los temas que actualmente están pendientes de ser aprobados en esta legislatura, como son el matrimonio igualitario, la interrupción legal del embarazo, entre otros. Temas que son un adeudo que tenemos como mexiquenses y que han sido temas que nuestro partido ha defendido sin temor el castigo electoral de sectores que no comparten nuestro pensamiento. Por desgracia, aún existe una cultura discriminatoria hacia las mujeres, como ya lo hemos visto en el elevado número de feminicidios en esta entidad. Esto y la discriminación por la orientación sexual son conductas que las instancias que integraremos en el Gobierno del Estado de México debamos combatir bajo una perspectiva legal y así que esperamos contar con el valioso apoyo del nuevo Defensor de los Derechos Humanos. A quien le deseamos el mejor de los éxitos en esta importante función, pues a medida que él se desarrolle satisfactoriamente, será siempre un beneficio del pueblo del Estado de México. Es cuanto. Muchísimas gracias. Gracias.